Salida de un sueño vestida de sol Bailaba entre nubes rodeadas de luz Y todo giraba de alrededor Su cara, su pelo, su cuerpo, su voz El mundo no existe, solo ella y yo Todo el herido ruge el corazón Bonita, bonita, bonita de mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita de mar Frágil muñequita, bonita de mar ¿Quieres bésame chiquito? ¡Dame un besito! Un cuerpo que baila a mi alrededor Me mira, la miro, se entiende el amor Todo se detiene, entre ella y yo Solo está su cara, su boca, su voz Enredo y su pelo, que lleno de sol Solo me busca, tu que corazón Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Saci, muñequita, bonita del mar Bonita, bonita, bonita del mar Dame un besito, bonito del mar Kiss me, baby, solo quiero que te odias más Me gusta, me gusta, bonito del mar Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Saci, muñequita, bonita del mar Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Bonita, bonita, bonita del mar Bonita, bonita del mar Bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Rapi, muñequita, bonita del mar Bonita, bonita del mar Bonita, bonita del mar Bonita, bonita del mar